Acaba de perder la conexión. Bueno, seguimos aquí. A ver, aquí más arriba. Vale. Vale, vale. Me siento súper fuerte, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Se me abrió el tronco... ¿No se ha encendido o no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¿Te voy de la cama? ¿Eh? ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Mmm… ¡Vamos al comer! Ahora sí, ¿ves? ¿Veis? Ya tenemos una puerta encendida. Ahora vamos a llegar a la segunda. No, a ver, a ver si espera. Vamos a llegar a la segunda. Madre mía, hay murciélagos, perros. Bueno, vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo 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 yo! Agh! E�! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh fuck, todo lo que tú quieres ¡Gracias! A-a-a-a-a... A-a-a-a-a-a. A-a-a-a... Done? All right now. Somebody's gonna get shot. A-a-a-a-a-at. What the... a-a-a-a-a-a-at? A-a-a-a-a-at? Woow-a-a-at. What-what? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Vamos a ver... Vamos a esperar una trampa... No se va a ir ahí... 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 Que aún no se siten... No se va a ir ahí... ¡Vamos! 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 ¡Can't figure it out! ¡That'll do! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oh... un limpio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!